bueno amigos sean bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo más ya estamos en las calles hoy vamos a revisar apartamentos y las calles y a ver dónde encontramos cosas el chiste es encontrar cosas no importa dónde así que gracias por estar aquí y sean todos bienvenidas y bienvenidas ya estamos gente gracias nuevamente un recorrido más a ver cómo nos va hoy esperemos encontrar cositas que la gente ya no ocupa y pues vamos a ver que cómo nos va es que dejen sus likes y suscríbanse están suscritos a este canal para no ve y activen la campanita muy importante es la campanita es que no llegue notificación pero activarlo y vamos a comenzar ok aquí adelante de mí hay un se ven cosas en cosas hace que mucho agua de cocidas guantes porque vamos a ver qué 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 hay así se van a vamos a mostrar los zapatos qué trata cosita bien pero bonita aquí pero cartones habían esto ya en esto ya está bonita dejamos llevar este primero y revisar primero también vean esto todo bien como es una secadora y lavadora no lo había visto como se miraba adentro esto es para una cauda de gato o de perro pero nada más está de una parte entonces gente vean esto mira se sale para acá este y si y si no es más de como apretar los tornillos me imagino vean entonces el primero que se va será este ahí está pesadito ok así este se sale ok entonces vamos a ir a ver la mesita se mira se mira bien esta mesita creo que va a ser pero son dos pienso que va a ser el más chico ah vean así mero ya gente pero bueno yo pienso que los dos cristales serían me imagino que así va no tengo ni idea vamos a llevar solo que este está muy peligroso se quiebra vamos a ver como lo acomodo entonces el cristal podría acomodar aquí pero bueno gente otra les muestra entonces como acomodo el cristal para que no se me dañe vean no está pesadito pero como lo acomodo gente bueno gente bueno gente ahorita lo acomodo de como queda esto les lo muestro seguimos gente seguimos en la búsqueda vamos a ver que encontramos por aquí ya dimos unas vueltas pues creo que la gente no no ha quedado tirar nada o bien sea el camión de la basura me ha ganado no sé algo ha pasado pero aquí seguimos gente aquí seguimos vamos a ver que encontramos a ver si aquí hayamos algo aquí hay unas cositas hay un mueble me estaciono aquí pero voy rápido porque últimamente he estado escuchando las noticias que bueno ustedes han escuchado tal vez a veces a veces la gente no les gusta que uno se se parece se parecen los muebles no les gusta que uno se estacione en frente de la casa y se enoja vean casi es igual solo que aquí es negro pero la gente ahora sí que está raro esto vamos a llevar esto mira como como del cristal está bien pero está un poco está un poco extraño que hemos encontrado dos dos muebles idénticos este no sé si funciona tiene su cable mira gente esperemos que funcione está dañado gente vean este se va a quedar este se va entonces hoy hemos encontrado dos dos muebles o escritorios iguales entonces gente a ver que más veamos vámonos a ver que vayamos por aquí y gracias por ver el video continuamos ok amigos aquí seguimos en la búsqueda vamos a ver que encontramos por aquí en esta calle ok gente aquí hay hay muebles en los muebles creo que se ven se ven enteritos vamos a ir a vamos a ir a revisar a ver si nos llevamos uno ok ok vean este este está bueno pero este está está sin las patas está dañado este sí está eso sí está bueno esto sí es buena madera pero imagínense vean no me llevo este nada más ay que así está más o menos de pesadito se abre las cositas esta ok déjame ponerlo ok creo que era de mujer lo que vean no sé qué mero quedó qué gente el otro se queda está bonito pero está está quebrado bien gente vámonos a ver qué más hallamos wow hace calor ya más más nada no ver wij 익 bien el otro se queda de Catch часов a ver todos 02 a ver es calle